Con condiciones desérticas y de alta montaña, presenta una elevada biodiversidad en la que destacan singulares ejemplares como el zorro, la vescacha, el guanaco o la alpaca. ¡Qué animal más maravilloso! Miren cómo está al lado del auto, súper, súper, súper poco común tenerlas tan cerca del auto. ¿Qué pasó? ¡Tome! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está usted? ¡Miren qué bonito! ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? La mano, a ver si reacciona al parque. ¡Miren cómo me chupa la mano! ¿Esto es? ¿Quiere pancito? A ver, ¡tome! Esto es nuestro auto de desayuno. ¡Tome! 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 ¿Quiere pancito? ¡Tome! Ahí está. ¡Tome! ¿Quiere pan? ¿Quiere comer pan si son el río? Pero igual lo intentemos. ¿Qué querés? ¿Pancito? Esto se hace con papa. Bajémonos, a ver cómo. ¡Qué bonita oportunidad! ¡Miren qué bonito! Claro, esto es una... ¡Son alpacas! Son animales que son mucho más chiquititas que las llamas. ¡Hola, preciosa! ¿Cómo está usted? ¿Ah? ¿Cómo está? ¡Uy! ¿Por qué se asusta? ¿Cómo está, chiquitito? ¿Qué quiere? ¡Ay, el pelaje! Ya, bueno, miren. Este tipo de experiencias son las que uno agradece y recuerda toda la vida. Esta alpaca, ellas estaban tomando agua de este riachuelo que está acá y miren el pelaje. Con este pelaje se hace toda la ropa de la cordillera de las Andes. Por supuesto, la ropa indígena, incaica, autóctona. Y desde, le repito, el periodo de lo inca hasta ahora. O sea, los peruanos todavía utilizan, hasta el día de hoy, estas lanas para hacer su ropa. Estaban tomando agua de acá y nosotros íbamos manejando. Vamos, camino al mirador del con, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quieres que nos tomemos una fotito juntos? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Un besito? Los animales son bacanes. La alpaca es un mamífero doméstico que pesa entre 60 y 70 kilos. Su altura, que alcanza promedio de un metro, supera levemente a la vicuña y es considerablemente menor que la llama. Compartiendo con esta última y el camello es utilizada como animal de carga, siendo más bien criada para la producción de fibra, con la que se confeccionan prendas de excelente calidad. Las alpacas se agrupan en abundantes manadas y pastan todo el año en altitudes cercanas a los 4.000 metros. Es Perú el país que posee la mayor población de esta especie.